El primer concursante de la noche ¿Cuál es su grupo? Es el Grupo Integrados en Cristo Sí, claro, el Grupo Integrados en Cristo Está dirigido por la señora Jamel Cabud Y bueno, este tema, creación propia de los integrantes Nos hace notar que Cristo siempre está cuando lo necesitamos Siempre nos ayuda y nos da protección, ¿no es cierto, Ana? Así es, siempre Cristo está presente con los ojos Es por eso que Integrados en Cristo interpreta la canción Está presente Cristo Venga, los aplausos para Integrados en Cristo ¡Gracias! 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 Está presente en Cristo Con entrega global que parece que el mundo está mirando a mí en mi madera yo me he perdido sin una pura para los pies con el amor en mí con mi ilusión mi ilusión violeta del alma me está llenando en tu unido con entrega a tu alma Tengo a pedir perdón por tu agonía Tengo a pedir mis culpas, mi pecado vengo a decir que te amo y me arrepiento Quiero salvarme en Dios Quiero la vida Es la vida que ya he resucitado Gracias Jesús por perdonar mis culpas Por abrirnos el cielo por salvarnos Por tu resurrección Quiero la vida Por abrirnos el cielo por salvarnos Por tu resurrección Quiero la vida Quiero la vida ¡Bravo! 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 Gracias.